Pues vamos a comenzar con nuestro directo del día de hoy Ah, Dios mío Bajón de VPS, ¿qué pasa aquí? Bueno, vamos a hacer esto así Y vamos a poner esto por acá Pues ahí así, más o menos, ¿eh? Me va un poco más, este... Optimización, según habían optimizado el juego Hoy Con la actualización, pero No se pudo, ah, por cierto, este... Sebas, métete al servidor de Kursh Acá abajo, está en la descripción ahí Y métete a la sala de ARK Ahí voy a estar Espero Para poder hablar Mmm... Ah, sí, entonces Pues ahorita les voy a mostrar más o menos lo que ya tengo Este... Estoy aquí con el suscriptor Que, pues la verdad es que está haciendo un buen trabajo Y, bueno, ya tenemos bastantes cosas Por ejemplo, aquí ya tenemos, eh, torretas No las suficientes Nos faltan bastantes torretas todavía Porque Está En el servidor ya en PVP Y, pues No queremos, eh, morir, ¿no? No queremos Nos falta llenar bien, bien las torretas Pero ya es una defensa Ya Ven cuando vienen Este... Si nos vinieron a atacar Ven y dicen ¡Oh, oh! Vienen por nosotros Bueno, tenemos dos golems Nivel 97 y nivel 77 No hemos encontrado un golem nivel más alto Quiero un golem de nivel, este... Si se puede, un nivel 100 Con eso estaríamos bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, por aquí está la casa, sí Acá tenemos un... Una casa grande Porque tenemos el... Este refinador La forja industrial Es donde metemos todo el metal Y, pues, como está muy grande Pues lo tuvimos que hacer así Entonces, ahorita vamos a ver Cómo le vamos a hacer Quiero ir, primero que nada Por un dragón, ¿no? Entonces, vamos a ir por un dragón Ahorita, nada más que Entra al servidor Y se mete a la sala de... De ARP Y ya para irnos por los dragones Aquí tenemos nuestros Argentavis Este, los dinos por acá De buen nivel Los T-Rex que están de este lado O sea, tenemos cuatro Y yo solamente tenía este Y aquí el amigo Sebas Se tamió a Perrito Se tamió a Sebas Junior Y a... Halo, Halo, Halo Halo, Halo Halo, neighbor Ah, no, gracias a otro Entonces Pues yo metan miedo al golem Estos dos en la tarde Y pillando al avance más Porque necesitamos terminar Ya nuestra casa De metal Por aquí vamos a hacer El invernadero Ustedes saben que en la serie En el servidor que estaba Pues todo era bien fácil O sea, rápido De buenos niveles Y con mods El servidor aquí Es sin mods 100% normal Hola, hola A ver ¿Ya me oyes bien? Sí A ver Vamos a hacerle por aquí A ver Otra vez Vuelve a hablar Oye Te tengo una sorpresa A ver Dime ¿Dónde estás? A ver ¿Quién es que te dejo? Para ¿A dónde voy? Quiero mostrarte ¿Ves todos esos rex que hay, no? Ajá Bueno, pues quiero mostrarte uno Que está Ven, aquí Entonces para ir a cambiar Lo cambio yo solo A ver Esos dos rex que están ahí Los amé hace poquito ¿Qué tal David? ¿Y cómo estás? Bienvenido al directo Bienvenido Mira, eh Saca el catalejo Está por acá Yo tengo catalejo Sí, sí tengo yo Por acá está un rex Un rex nivel 135 Entonces puedo decirlo también No, con ese Está súper bien Cuídalo Allá abajo Ah, está de buen color Este sí nos va a servir Para los raídeos Sí ¿Tienes los dardos? Tengo 119 Pásamelos Alarguen y ya Sí Ahí está Cabe mencionar que esta águila Que tenemos Es la más alta Que tenemos Porque ¿Le has tú ahí O nos ponemos en la piedra De arriba Y le damos de ahí? No veo nada Vale, que estemos acá Gamerlice ¿Qué tal cómo estás? También un saludito Para ti Aquí está Mira Desde aquí le damos Compañero Ahorita cae Porque cae Sí, sí Caen rápido Vamos Le contó este T-Rex Ahí hay otro ¿De qué nivel es? No, ese es de El nivel 20 Se nos va a servir Para la prime Aquí va a caer Aquí va a caer Me inventes Me dio un golpe Ya está Le da la cola Vamos Ay, no está muy lejos De la base Ya se va Va a dar vuelta Ah, lo están atacando No, no, no Cuando se duerma Dale tú Yo le quito eso Ya se va Ah, no, ahí viene Va a dar vuelta Aguas nada más Con los Dinosos Empezando ¿What? Me dio el agazote Es el server Es el server Por cierto ¿En qué servidor estoy? Para los que se pregunten Estoy en el servidor De Ark Infernal De la serie De Death ¿What? Me volvió a romper Este Ya tenía tiempo aquí De hecho aquí es donde Empezaba a seguir la serie Pero todavía no se abría El servidor Entonces pues Este Digamos que estaba De ilegal ¿No? Después me los encontré Y pues Pues ya Algunos de ustedes Ya lo saben Algunos no Este Pues me trollearon Me robaron Pero me dejaron En el servidor Bueno Pues ahorita vamos a A tamear Este tirre Que nos va a venir Super bien ¿No lo estoy dando? Hay unos raros Que no lo encuentran Se va a mirar Ahí está Que no huyas Porque Este Esto es para los gusanos De la muerte Nos va a venir bien Ahorita en lo que se va tameando Esto Vamos a ir por Debe venir ¿No? Ahí va a venir Mira Es que da vuelta Es muy Uy ya se Ya se quedó Listo A ver voy a ir por él Me agarras Repárate para que Ahorita que venga Mira aquí hay uno de estos No los había visto Por cierto Ahí viene 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 Llévame 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 Ahí está Otra vez a la piedra A la roca El compañero Muy bien Muy bien Ahí está Cayó Cayó El tigre ¿Trae narcóticos o...? Ella es hembra Está super bien No, no, traje Ah, no, traje unos contos Yo tengo Yo tengo Ahí ten Y ponemos Ah, sí se arruinó Todavía no Tres comidas Oye, en la casa En la casa formé bastante metal Y cemento ahí Para ya tener los materiales Para la casa Sí, ya vi Ahorita lo que quiero hacer Es como hacer el invernadero Bueno, empezarlo a hacer Y ya Sí Ah, por cierto Mira, de una vez Ya que estoy aquí Vamos a ver si se tamea Luego, luego Esta cosa Bueno Si es que no lo mataron Voy a poner una murallita Para que no lo maten Oh, hay un terror vir ¿Dónde? 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 Aquí está cerca No, no lo voy Ahí está cerca Nigel 100 No No, todo falta Veo muchos Linos de aquí pequeños Una pantera Ay, ay, linos Ormigas Que se mueran Que se mueran Que se mueran ¿Traes comida? ¿Yo? Ajá El agua A ver, ¿qué hace falta? Aquí la consigo Madera y fibra Vamos, vamos Ahí está ¿No has visto los vinos nuevos? Los que metieron Sí, sí, sí Encontré uno de esos De los que Come Varias cosas Diferentes Ah, ya, ya El resto no hizo ninguno No hizo otro más Ninguno otro dice Necesitamos ver si Necesitamos ir a la cueva Y ver si está el caracol Parece nos vendría bien Para el cemento Pero entonces tendríamos que hacer los cultivos primero Sí, para ir a las cuevas Para hacer con lo que también La tarta esta Sí, porque Es difícil Está bien difícil de hacerlo Porque va a El que parece trique no está, ¿verdad? El trique acá no Acá no lo metieron Ahí está Y no se está meando La primera Y estamos ¿Qué estás meando? Estoy tomando un escarabajo de estos Para Que nos haga El ¿Cómo se llama? El fertilizante El fertilizante, sí Oye, acuérdate ZXL Para los subs Que solo hay espacio Para uno más ¿Qué? Para los subs Ah, sí, sí, sí Pues hasta eso pueden ser cuatro Porque De hecho, tiene a cuatro Tamario Noni Sí, tiene cuatro Máximo cuatro Entonces dos más Dos más Los que quieran unirse Y tengan el DLC Pues bienvenidos Yo a final de año Está mi copo libre Ah, sí Porque el compañero Este Dice que se va Me voy Me voy de la vida Me voy a suicidio Ya se va Este Por cierto Muy pronto Voy a estar viendo Ya Estoy configurando bien esto Ya para alguna donación En los que quieran Pero Sobre todo Para moderadores O sea Ya voy a empezar A poner algunos moderadores Entonces Así es que Voy a ver Quien Este Quien es este Activo En los streams Y ya pues Por ahí Les voy a estar dando Su rango De Moderador Así es que Pónganse A buzos Compañeros Voy a arriesgar Y ya para ver Si Es más Sirve de que Le dejamos Prime Y ya se Tamea Solo Le dejamos Prime Y comida Se tamea Solo Y Ahora Nos vamos Por el dragón Acá está La titanabó Ahora Si Vente Para acá Ahí está Bajamos Ahí está Veintitrés Está muy bien Porque Otras veces Te da Creo que nada más Te da cinco Entonces Este te dropea Muy bien Este Te dropea Muy bien Ahora Con la sal Lo bueno que se conserve Vean Tengo un minuto Hasta eso Tengo un minuto Nada más Ahí va Sesenta y siete Niveles Bastante Bien va a quedar Uy Creo que no se va a domesticar A la Cien Vamos 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 Si 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 Perfectísimo Ahí tenemos A nuestro T-Rex Doscientos Dos Compañeros Ahora vamos a quitar Todo esto Muro de pinchos Se podría quitar Rápido con esto Pero me hago Daño yo Entonces No vamos a quitarlo Nada más Para que salga Y después Lo vamos a quitar Es que si Es bastante tedioso Esto Vean Esto Lo tenemos Que llevar Nos vamos Con nuestro T-Rex Que nombre Le ponemos A ver Por ahí En el chat Díganme En Opciones Es Hembra Ya tenemos A Rexy Que siempre Suelo ponerle Esos nombres A mis T-Rex Hembra A perrito Que le puso Acá El compañero Estamos Haciendo un ejército De T-Rex Les digo Que Como yo Ya llevaba Ventajas Ahora si Que Semanas Creo que Dos semanas De ventaja A los Demás Pues si Le farme Mucho Entonces Tengo No tanta Ventaja Hasta eso Que mucho Ya Hasta se andan Raideando Y todo Y lo bueno Que ya Vardeas Ellos tienen Que entrar Por arriba Forzamente Y tienen Que entrar Por las Torretas Entonces Es una Ventaja Ya tener Este Las Las Murallas Creo que Nadie Tiene Murallas O sea Nadie Tiene Las Puertas Grandes Así Como yo Ya Guardiado Su casa Cien Por Cien Aquí Esta Aquí Llegó Otro De Sus Colegas Falta Pintarla Manola Dice Manola Puede Ser Buen Hombre Alex Arra Ay Este Vato No Manches En que Servidor Estoy Estoy En el Servidor De Death De Ark Infernal Por Ejemplo Si Alguien Tiene Ark Y El DLC Pues Quiere Estar Aquí En La Serie Conmigo O sea En Mi Serie No Porque En La De Es Es Aparte Este Puede Venir Queda Dos Cupos O sea M Si Hay Tres Pues Ya Ya Somos Somos Completos Porque Dicen Las Reglas Que Son Tres Máximo Pero Yo Puedo Agregar Cuatro Y Son Cuatro No No Creo Que No Creo Que Se Ponga Ponga Además Con que No Le Raideemos A Ellos Bueno Yo No Le He Raideado A El Este Me Está Poniendo De Los Nervos No Tengo El DLC 7 Es Muchos Hasta eso Que no Entraron Muchos Por El DLC Pero Ahorita Están De Oferta Si Se Lo Quieren Comprar Por Black Friday Algo Así Digo Lamentablemente Yo me Iba A Comprar El Overwatch Pero No Tengo Dinero Y Pues Como No Tengo Dinero No Puedo Comprar El Overwatch Ahora Si Vamonos Por El Vamonos Por El Dragón Sin A ver Como Nos Va Vamos A llevarnos Comida Vamos A llevarnos Uno De Estos Frasquitos Que Aquí El Compañero Nos Dejó Vamos A llevarnos Esto Y Vamos A hacer Ah No Por Aquí Tenemos La Masal Vamos A hacer Otros Dos Y A ver Que Tal Nos Va Manola Reina Elizabeth Dice Otro buen Nombre Para La Rex Death No No Está Death A ver Vamos A ver Déjenme Ver Esto va Bien Pero No No Está Death Me Falta Todavía Configurar Algunas Cosas Como Cuanto Llevo De Directo Y Todo Eso Ayuda Dice Típico A ver Quien será La Fortuna Blue Tiene Tiene Doscientos Doces De Velocidad Mi Primera Vez Tiene 187 No Nos Sirve Aún 205 Que Este No Sería Mucha Perdida Vamos A ver Yo Creo Que Si Ah Por Si Dejen Me Dejar Esto Por Aquí No Dino Nos Llevamos Esto Nos Llevamos Del Otro Ya Yo Creo Que Con Doscientos De Velocidad Basta No Esperemos Ok Vamos Entrar Aquí No Es Como El Otro En El Otro Tú Le subías De Volada A Tu Dino A Trescientos De Velocidad Trescientos Cincuenta Y Mira Y De Vida No Pasaba Nada Pero Aquí Es Como Un Cuanto Te De Costar Agarrar Un Huevo De Dragón Y Sali Huyendo Y Más Que Nada Para Aleviar Tus Animales No Acá 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 Pues Había Porque Ya No Hay Se Lo Han Llevado Y Me Agarra La Tormenta De Arena Esto Es Malo Porque Si Agarra El Huevo Me Van Me Van Agarrar ¿De Que Niveles 51 Nada Mal ¿Saben Que? Tengo Que Salir De Aquí Porque Voy Muy Lento Y Si Vienen Los Dragones Por Mi Pues Bye Bye O sea Ellos Pueden Volar Normal No Les Afecta Cuando Están Salvajes O No Vas Montado Así Es Que No 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 Mejor Vamos A Buscar Un Lugar Donde Pasar La Tormenta De De hecho Para La Casa De Campaña Campaña Ah Ya Lo Puedo Hacer Vamos A Ver Campaña 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 Tienda De Campaña Necesitamos Seda Piel Y Paja Y La Seda Pues Rápido La Conseguimos ¿No? Pero Por Acá Tampoco He Nido Acá Hay Un Nidito Acá Un Nidito Y Nos Dice Que Tiene Uno De Bugueado No Uno Bugueado Ok Y El Huevo Bugueado Es De Que Nivel Ah 160 No Inventes Este Me lo Tengo Que Llevar Este Este Huevito La Cosa Es Que Está Bugueado No Puede Ser A ver Que Dicen Gente Me lo Agarro Y Me lo Llevo O sea No Hay Mucho Pero Este Vale La Pena Vale La Pena Incluso Vamos A morir Por El Huevo Ok A ver Que Piensan La Voy A Hacer O No La Voy A Hacer Salud Del Huevo Mira Se Pudre En Dos Horas Dos Días Pero No Me puedo Agarrar Así Tirado 160 Vean Creen Que La Haga O No Haga Es Que No Me Deja No Me Deja Agarrar El Huevo Típico Que Me Espanta La Notificación De Follow Chanté Quien Es Quien Es El Que Dio Follow Por Aquí Se Me Fue Se Me Fue Se Me Fue Sergio Molina 153 Gracias Por El Follow O Se Brinque En Serio Me Espantaste Estaba Acá Bien Y De Repente De Cuenta Que Sonó Tu Tun 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 Y Pues Este No Me Deja Agarrar La Hueva Ay 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 Ya Vi Como A ver Que Dicen Me La Juego O No Me La Juego Ya Lo Tengo Aquí 160 Quiero Ver Que Digan Si 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 Juega Tela Juega Tela No 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 Veo Muy Convencidos Compañeros Osea Necesito Ver Que Hay Por Aquí Osea No Hay Muchos No Hay Muchos Tengo La La Vía Libre Dicen Que El Que No Arriesga No Gana Entonces Ya Muévete 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 Vámonos 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 Oh Viene El Dragón De Fuego Vámonos 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 Uy Adiós Uy Madre Mía Oh Por Dios Viene Toda La Tribu Ven Tiene Toda La Vienen Todos Vienen Todos Vamos A despistarlos Uy Ya No Me Alcanzan Ya No Me Alcanzan Uy 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 Vean Ahí Vienen Todos Vienen Dos Cuatro Seis Ocho Más o Menos No Los veo Bien Pero No Quiero Verlos Vienen Vámonos Ya No Me Alcanzan O sea No No Lo Bueno Que no Estaban Muy Cerca Es 160 El Vámonos 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 Ok Bueno Pues nuevamente Un saludo Para Sergio Molina 153 Gracias por El Follow Este Después del Espanto Valió La Pena O sea Se Burió El Huevo Y Aún Así Pude Salir Es Más Se Lo Podemos Mandar O sea No Quiero Que Vangan A mi Casa Ya Los Estamos Perdiendo Ahorita Por aquí Hago Una Maniobra Los Pierdo Y Ya Uy Hasta Estoy Temblando Porque Si Vale Mucho La Pena Lo Tengo Si Cuatro Días Le Queda O sea Que Madre Mía Hoy Vienen Hoy Vienen Hoy Vienen Hoy Vienen No Pues Los Que No Vieron Este Como 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 Casi Morimos Ya Los Perdimos Ahí Así Era La Técnica Perder A Los Dragones De Hecho Están Cerca Para Hacer Nuestra Uy No Inventes Ahí Vienen Ahí Vienen Ahí Vienen Ahí Vienen 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 No Inventes Todavía Siguen Viniendo Oye Estos No No Se Quedan Conformes Voy A Hacer Algo Lo Siento No Le Digan A Death Que Yo Les Mande Los Dragones Pero Necesito Llevarme El Huevo Para Ay 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 Se Perdi Se Perdi Se Se Vienen Que Iba Y Dijeron No No Ya 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 Oh Vean Aquí Está Una Casa Creo que Tienen Dragón Si Si Ya Los Perdimos Ya Los Perdimos Estos Son De Son De La Army Creo Que Los Rehidieron Uy Creo Que Si Mira Amigos Amigos Los Dejaron Sin Casa Ya Ya Perdió Los Dragones Ah No Si Ya Tienen Este Casa De Pues Según Ellos Ya Tenían Casa De Metal Vean Tienen Casa De Metal Pero No Son Torretas Se Dedicaron A Hacer Pura Casa De Metal Pero No Tienen Ni Golem Ni Dragón Entonces Por Eso Es Que Voy Más Avanzado Digamos Que Por El Momento Domino El Server Hoy Ya Tienen Casa De Metal Si Tienen Mucho Metal Creo que La Otra Estaban Presumiendo Que Tienen Mucho Metal Así Es Que Es Nuestro Objetivo Para Raidear Digo No Ahorita Porque Necesito A mi Compañero Entonces Ese Es Nuestro Objetivo Vamos A Venir Con Los Golems Y Vamos A Raidear Compañero Vamos A Raidear Es Más Que Hasta Con El Dragón Cuando El Dragón Ya Este Listo Vamos A Venir Con Nuestros Dos Golems Y El Dragón Din Dragón Din Dependiendo Horta Que Salga A ver Que Sale Macho Hembra Ya Ya Los Perdimos Valió La Pena Valió La Pena Ni Siquiera Nos Tocaron Los Dragones Lo Que Tengo Bastante Estamina Bueno 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 Pues Vamos A Nuestro Coso Y Osea Ellos No Tienen Vardeado Así Como Yo Por Eso No No Crean Que Se Acerquen Aquí Pum 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 Con Las Torretas Y Todo Eso Pues Madre Mía Compañero Que Se La Van A Ver Duras A Ver Cuanto Va Ahí Va Va Bastante Bien Vamos Poner Esto Aquí Cuando Tiene También Ponemos Esto Así Para Que Sea 50 Por Acá Le Ponemos 25 Y Así Nos Vamos Sirve De Que Vamos A Hacer Carbone No Osea Todo Todo Se Combina Esto Pum Aquí Oh Madre Mía Si Me Está Bajando Las Es 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 Machine Vale La Pena Vale La Pena Vale La Pena Ahí Está Aquí Está Bueno Mientras Esto Se Va Haciendo Vamos A Construir Nuestra Casa De Metal Final Uy El Huevo Va Tardando Eh Si Está Tardando Y Ya Es Y Yo Creo Que Vamos A Tener Que Cancelar La Operación Huevo Por El Momento Pensé Que Iba A Ir Más Rápido Pero No Lo siento Si no Van A Ver El Huevo Por El Momento Pero Necesito Ay Este Que Te Quedas Aquí Es Que No Tardo Mucho En Terminar Directo Y Mejor Lo Dejo Guardadito Tiene Bastante Vida Entonces No Hay Mucho Vamos A Hacer Nuestras Bardas Ay 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 Si Se Puede Si Se Puede Si Me Deja Hasta No Me Deje Aquí Vamos A Hacer Esto Porque Vamos A Hacer La Capa De Metal Que Nos Va A Ay Dar Bueno Pues Aquí Este Esto Ponemos Esto Y Luego Por Aquí Y Por Acá Ay Ahí Si Me Va Dejar La Mayor Parte Que Si Me Va Dejar Entonces Está Bastante Bien Gracias Al Compañero Aquí Que Tenemos Que Está Farmeando Mucho Metal O Casi He Conseguido Más Ditos Que Yo Pero No 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 Importa Esto Va A Estar Hasta Acá Bueno Que Aquí No Importa Lo Podemos Después Hacer Mejor Vamos Haciendo Nuestra Super Casa Estructura De Metal Vamos A Hacer Otras Creo Que Son Diez Para Ver Y De Esto Si Vamos A Hacer Muchas Es Que No Quiero Hacer Todas Porque No Vamos Hacer Treinta Con Eso Bien Osea Por Aquí Vamos Hacer Esto Ay Subimos El Nivel Que Bien Que Bien Las Torretas Necesito Ver Cuantas Balas Necesitamos Hacer Muchas Balas Muchas Balas Vamos Subirnos Vida Y Tengo Sesenta Engramas Para Lo Que Necesitemos Y Creo Que Ya Es Momento De Apagar Esto De Acá Ya 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 Hay que Apagar Tampoco Que Se Gaste Mientras Se Pasen Todo Esto Vamos A Haciendo Balas Prácticamente Este Episodio Es Puro Crack Te Hoy Necesitamos Más Carbón Carbón Está Aquí Si No Me equivoco No Dónde Lo Puso Dónde Lo Puso El Compañero Que No Vengan Porque Ya Me Suscribí Muchas Gracias Este Luca Ruiz Por Suscribirse Al Canal Les Desgracias Se Aprecia Bastante Ahora Vamos A Esto De Aquí Lo Hice Más Más O Menos Así Esto Si Tiene Todavía Este Por Donde Entonces Tiene Soporte Digamos No Ahora Vamos A Poner Esto Por Y Así Si Esto Lo Completamos Ya Cuando Lo Completamos Ay Ya Me Ya Me Da Más Este Vas A Ir A Rallar Van A Decir No Puede Ser O sea Si Llegan A Destruir La La Barda De Metal Tienen Que Destruir La Otra Entonces No Creo Que Los Rock Les Este Este Tengan Muchos ¿No? Y Menos Si No Tienen Golems Porque El Pero Si No Tienen Pues Ni Modo No 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 O No No Y aquí es, nos vamos de este lado Nos vamos de este lado así Para que llegue hasta acá Muchas gracias BenjaPvP ¿Qué pasa crack? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo y gracias por el follow Otra vez me está atreviendo esta cosa Ah no, no, no es cierto, no es cierto Está bien, está bien, está bien Pensé que no estaba apareciendo otra vez en la pantalla Las notificaciones, pero sí Gracias por el follow, bienvenido de nuevo al directo Ahora ya me perdí, ah sí, ya O sea, aquí estamos construyendo nuestra base de metal O sea, armándonos para el raideo El raideo, el raideo, el raideo y hay que bajarle el gamma Ahí está, ahí está Eh, quería ayudarme mi compañero Pero se tuvo que ir porque pues él es de... ¿De dónde me dijo? ¿De Chile? La verdad no me acuerdo, perdón No me acuerdo, típico, acá no se acuerda de esos Compañero Lucas Ruiz, muchas gracias por el follow Bienvenido nuevamente al canal Espero que os esté gustando el directo Me haciéndosele a lo bestia Ya tenemos tres follows en este día Muchas, muchas gracias Estructuras de metal Creo que necesitamos hacer unas cinco Veintiséis Ah, necesito hacer la puerta, esta puerta así De hecho Creo que me falta puerta de metal Mira, aquí estamos Metal y vamos a hacer esto de una vez Y ya terminamos con las barras, ¿no? De los ocho barras Total, el metal es para eso Y el día de mañana nos vamos a poner a farmear nuevamente Digo, el que ha farmeado casi más metal es el que... Ah, porque estábamos preparando... Bueno, yo estaba preparando todo para el directo Pero me tronó el arc Como ya es el exilígeno Que le instaló el arc Y cambié de disco duro Lo cambié a otro... A otra ubicación el pego Y ya es como se descargó Y apenito así me dio para... Para empezar el directo, ¿eh? Uy, no, ya, las que me espaltaron Bueno, no importa, no importa Esa es que necesitamos poner la otra puerta Vamos a rodear todo esto de aquí Ahí vamos, ahí vamos Después la vamos a pintar la casa O sea, va a quedar muy bien Y ya después verán el resultado Como les digo, mañana No creo hacer directo de arc Dependiendo Dependiendo del tiempo, ¿no? A lo mejor hacemos otro directo de otro juego Porque me gusta traer variedad Más que nada los directos Porque a veces arc Este, sí, sí llega a borrar Y dice, ay, otra vez arc Esto fue a ti Y pues con otro juego Ya sea Minecraft Ciesgo o Rocket O cualquier de los juegos que tengo ahí Pues dices, ah, mira, está esto Incluso después los puedo invitar a jugar O sea, esto Vamos a poner esto por aquí Y se nos acabó el metal Se nos acabó el metal No, 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 no Esto no era así Esto era aquí así Como cuando des Está en directo Si está en directo Creo que está el VHC Deditos contra No sé qué Contra Guis, ¿no? Del Del Redstone, Canarias Yo ayer empecé en YouTube Ah, que estás empezando En tu carrera de YouTube Está bien, está bien Yo llevo Este, ¿cuánto tiempo llevo? Apenas llegué a los 100 Ah, del otro lado ¿Qué es que te habrás? Ah, no importa A ver Esto luego no puede poner Hay que echarle ganas A esto del YouTube A ver Creo que aquí debe ir La otra barda, ¿no? No, no Barda, barda, barda Ahí está Y nos deja el espacio Suficiente Para poner esto Que no quiero que queden huecos Para que no se vea Pero espero que no lo haya regado Ay, ay, ay Un poquito Ah, no se ve Así todos modos Tienen que romperla ¿Cómo se llama? Sí, sí, claro No importa Aquí Si están empezando Quieren una ayuda Hay muchos que dicen No, es que están haciendo Espaz de mi canal Si puedes ayudar a otros Pues Está bien, ¿no? O sea No hay por qué Ponerse No, no, no No se preocupen Que subes en tu canal Lucan Eh, esto también Vamos a ponerlo aquí Digo, hay veces Que muchos quisieran Que nos hubieran ayudado ¿No? Hacer un poquito Yo llevo Tres años y medio Y apenas llegué a cien subs Eh, muchas gracias Por pasarse en el directo nuevamente Nos vemos Eh, en un Oh, 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 oh Ahí está En un, este, próximo directo Yo creo que el día de mañana ¿No? Y ya veremos A ver si Si todo sale bien Pues ya Este Veremos Cómo nos va Así es que bueno Vamos a salirnos de ARK Gracias nuevamente A las personas Que se pasaron por el directito Nos vemos En un próximo Directo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.